Vamos a hacer un... ¿cómo le llaman los youtubers? Bueno, en Chile y en Latinoamérica vamos a abrir una caja de una máquina de café italiana, legítima italiana. Las cápsulas. Acá es como de moda, está como de moda el hacerle con una mano es complicado. Está como de moda la máquina de café encapsulada. Yo quería la más tradicional, pero la verdad es que... ¡Wow! Esto yo no lo sabía. Viene con cápsulas de espresso. Maravilloso. 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 Nueve cápsulas. Ahí vamos a mostrar cómo... Cómo sale el café... Papelería. Sí, acá en Europa hay de estos enchufes. Son 220 pero son de mayor seguridad. No nos vamos a... Entonces vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... ¡Gracias! 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 ¡Belísima! ¡Belísima! Ahí va el agua Este es un modelo de máquina de café La basa Muy económica Bastante económica Y cumple de maravilla El propósito Vamos a sacar el cable Y la vamos a ubicar Ahí Maravilloso Después vamos a hacer un video Sacando un cafecito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!